Hola amigos y seguidores de Asturias Verde, la realidad medioambiental de la contaminación que sufre Asturias se vuelve a imponer y eso a pesar de los esfuerzos del gobierno del PSOE del Principado de Asturias en negarla incluso negando sus propios datos, los datos que publica sobre la contaminación atmosférica el propio gobierno del Principado y con un estilo y una argumentación que parece más bien típicos de un debate de bar y no de un debate serio sobre una situación que afecta a decenas de miles de asturianos tanto en su salud como en su calidad de vida la realidad se impone y hoy podemos leer en los periódicos que la playa de San Lorenzo, la situación está muy mal por ejemplo, en la Nueva España leemos que los bañistas alertan de que el agua de San Lorenzo huele a cloaca no son los ecologistas, son los bañistas, los usuarios de esa playa los que se quejan de la situación en la que se encuentran las aguas es más, los surfistas dicen, podemos leer en la Nueva España también nos daban arcadas nos está pidiendo algo extraordinario simplemente que se cumpla con lo que se ha prometido por parte de los políticos y que se cumpla la legislación ambiental que la gente pueda ir y bañarse tranquilamente en la playa de San Lorenzo de Gijón sin tener que estar oliendo a cloaca o que le den arcadas estamos pidiendo demasiado señores del PSOE estamos pidiendo demasiado señor Lastra estamos pidiendo demasiado los ciudadanos señor Amorillón así que se ha permitido haberle a usar la palabra de San Lorenzo de Gijón Gracias.